Hoy triste se escucha el viento y mezcala esta de luto La muerte de dos amigos lo menciona todo mundo Murieron en una moto, al cielo se fueron juntos No quisiera recordarlo porque da mucha tristeza a la salida del pueblo La muerte ya estaba alerta, los amigos se impactaron contra una camioneta Se subieron a una moto, José y Óscar muy contentos Sábado ya por la noche se fueron para el crucero Sin pensar que ya la muerte encontrarían de regreso José tenía veintiún años, Óscar tenía diecinueve Y que murieran muy chicos, pues eso es lo que más duele Para sus padres y amigos, fue muy triste el Día de Reyes En el marco de los años, este día quedó grabado Sábado 5 de enero, de 2008 es el año En el álbum de recuerdos, está por siempre guardado Este corrido se escribe en un libro allá en el cielo Y en la tierra recordamos a los amigos sinceros Y sé que van a escuchar, allá en el cielo estos versos Un aporte a dos amigos para ustedes, saludos